Buenas tardes, buenas tardes, muchas gracias. Con su permiso de la mesa directiva, bienvenido Maestro Sergio Viles. Felicito por el trabajo que ha hecho desde su integración a este tribunal. Tengo una dinámica con la gente de mi distrito. Antes de cada comparecencia anunciamos que vamos a tener estas reuniones y me hacen llegar preguntas. Le voy a hacer dos preguntas de las cuales me hicieron llegar. El artículo 54 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral, en su segundo párrafo, marca una de las causas de responsabilidad de los servidores del TECRO. Me preguntan puntualmente uno de los ciudadanos si la magistrada Claudia Carrillo Gasca ha tenido alguna responsabilidad en el segundo párrafo, con respecto al segundo párrafo, en donde dice que será causa de responsabilidad el aceptar o ejercer consignas, presiones o cualquier acción que implique subordinación respecto de alguna autoridad, persona, partido político, coalición o agrupación política. Esa es la pregunta, si ha recibido alguna amonestación o alguna responsabilidad al respecto. Y la segunda pregunta, ¿cuántos servidores públicos del Tribunal Electoral han sido sancionados por el orden de control interno? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Referente a la primera pregunta, por ser muy respetuoso más que nada en la distribución de competencia. Esto se encuentra en el tema anticorrupción, el orden interno de control, el cual desde luego no soy competente para responder a la pregunta. Sin embargo, es importante desde la voz respaldar el trabajo de cada uno de los integrantes del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Estoy de acuerdo que muchas resoluciones que dicta el Tribunal Electoral de Quintana Roo es distinta a las que dicta un Tribunal de Justicia Administrativa que son personales. Generalmente lo que resuelve un Tribunal Electoral de Quintana Roo son conflictos políticos, en el cual mucho y muchos temas van a estar en el ámbito de la desinformación. Yo desde aquí establezco un total respaldo a mis pares. Considero que no se ha realizado ningún tipo de responsabilidad a ninguno de los magistrados y magistrales electorales. Ahora bien, referente a la pregunta en cuestión, tengo únicamente, y esto fue en años subsecuentes, que solamente una persona se le ha dictado una sanción de responsabilidad dentro del órgano interno de control del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Y esto es en base más que nada a los informes que presenta el propio órgano interno de control al pleno del propio Tribunal Electoral de Quintana Roo. Es cuanto. Gracias.